Las 10 van a desfilar con el invitado internacional musical, ellas van a desfilar para los jurados y por supuesto para todos ustedes. ¿Y qué tal Carolina? Sí, de una vez presentamos a este maravilloso artista puertorriqueño, que sé que te encanta. No, yo feliz Andrea, porque además sus número uno se cuentan en las listas por montones. Es conocido como un gran productor, también ejemplo para miles de jóvenes latinoamericanos, compositor también. Pero es conocido como el jefe, el cangri, el máximo líder, Daddy Yankee. ¡Sí! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Señorita Magdalena! ¡Señorita Magdalena! ¡Señorita Norte de Santander! ¡Señorita Atlántico! ¡Señorita Atlántico! ¡Señorita Atlántico! ¡Señorita Caquetá! ¡Señorita Caquetá! ¡Señorita Caquetá! ¡Señorita Marca! ¡Señorita Caquetá! ¡Señorita Caquetá! ¡Señorita Catagena! Señorita Sucre. Señorita Valle. Señorita Zolima. Señorita Zolima. Señorita Zolima. Señorita Zolima. Muy buenas noches, Colombia. Saludos a todos los presentes, a todo el país que está en sintonía con todos nosotros. Desde mi corralito de piedra a Cartagena, para el mundo entero, para mí es un honor estar compartiendo este momento histórico con todos ustedes, y hacer parte de su familia. Mi nombre es Zicky Dad, Daddy Yankee, y que se sienta la rumba desde aquí hasta el mundo entero. Cartagena, let's go. Igual. Vamos a la gozadera. Come on. I've seen a walk out of the club showing off her sexy flow. Sexy flow. Let's go now. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. De sus ojos. 1, 2, 3. Y ahora se va. Eh, eh, y ahora no sé si regresará. Come on. Yeah, 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 yeah. Ahora se va. Come on. Gotta get that, gotta get that. Y le caigo atrás. ¿Cómo dice esto, Colombia? Juan, a kiss. Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar a la disco. Come on. Yeah, 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 yeah. Mami, ven conmigo. Gotta get that, gotta get that. Quédate conmigo. Vamos a la rumba. Yeah, 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 yeah. 1, 2, 3 conmigo y póngase en la mierda que llegue, señorita. Tenemos lo que necesita. Pide lo que quiera, me favor, igual le saca alterita. Que la canción grita. Ya está la mesa, lista para toda la belleza. Vamos que la noche era el que empieza. Le damos otra viesa. Este es pa' que mueva todas las piezas. Duro de los pies a la cabeza. Oye, todos los que son colombianos con la mano arriba, los que están orgullosos de representar sus guerras, aquí y en sus hogares. Dime, ven conmigo. Come on. Es muy temprano para regresar a la risa. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Hey. Gotta get that, gotta get that. Quédate conmigo. Come on. Yeah, 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 yeah. ¿Cómo decimos? Gotta go, gotta go, yeah. You know how this thing goes. ¿Qué tenemos? Tengo la nave afuera. Yeah. Vamos a mi planeta, prepárenme, prepárenme, para que la sin apura, apura, los de la NASA. Let's go. Estamos en la casa. Síguenos, pare, muévelo, como tú lo hacernos. Pare, muévelo, como tú ya. La rumba está buena, morena, chapaca, paca, zumba, con todo lo que se engaia, taca, taca, rompe ese bombo el duro. Taca, 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 vamos robando techo. Taca, saca la fiera, lo que da, se va para la fiesta. En este party hacemos lo que quieras.